Instagram es la red social de fotografía más famosa. La gente saca fotos con su móvil y las comparte al instante. Es muy divertido y bonito. Si tienes cuenta Instagram, puedes abrirla cómodamente en Windows gracias a Instagrill. Instagrill se abre desde la barra de tareas con un clic. Podrás ver fácilmente las fotos más populares, las de tus contactos y las tuyas propias, con estadísticas de cuánta gente te sigue y sigues. También puedes marcar fotos como favoritas y dejar comentarios en ellas. Aunque Instagrill no permita subir o tomar fotos, es una opción genial para seguir la propia cuenta de Instagram en Windows.